Hola gente, espero que estén muy bien. Como muchos saben, la beta de Skull & Bones terminó hace poco, pero falta también muy pocas horas para poder empezar a disfrutar del juego. Si compraron la versión deluxe mañana mismo podrán empezar, y si compraron la versión estándar desde el día jueves. Sin embargo en este video quiero darles los consejos que me parecen son los mejores para tener el mejor comienzo posible en este juego de piratas. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Skull & Bones por acá en Loot Gaming. Lo primero que quiero recomendarles es que lo más pronto posible dejen atrás la embarcación con la que empiezan el juego, ya que a eso no podríamos llamarlo un barco, sino una especie de bote de pesca. Entonces si bien hay un par de misiones donde tener esta primera embarcación es requisito, con que dejen esa balsa lo antes posible mucho mejor. Ustedes quieren tener disponible cañones para empezar a enfrentarse a los barcos más grandes lo antes posible. Para esto simplemente céntrense en conseguir los planos y los materiales y construyan un barco, el que sea será muchísimo mejor que con el que empiezan. El segundo consejo que tengo para ustedes es que usen su catalejo para todo, especialmente para espiar a otros barcos, ya que de esta manera podrán saber exactamente lo que lleva dentro del barco y sabrán si los materiales los necesitan y así podrán sopesar si se hacen con esos materiales derrotando o saqueando al barco, o mejor dejan pasar esa batalla y buscan otro que sí tenga los materiales que necesitan. Adicionalmente por momentos hay misiones donde tenemos que localizar y eliminar a algún barco en particular, por lo que si investigamos continuamente con el catalejo, nos vamos a dar cuenta que nos marcará exactamente al barco que estamos buscando sin necesidad de acercarnos tanto a el primero. Como tercer consejo es que nunca dejen de estar pendientes de su inventario y sobre todo de la capacidad del barco en relación a los objetos que pueden llevar encima. Trasladen continuamente su cargamento hacia el almacén, por dos factores fundamentales. Primero, porque podríamos quedarnos sin espacio rápidamente, no solo el peso es importante sino también el espacio que tenemos disponible. Pero por otro lado, porque si siempre estamos con el barco cargado y somos blanco de algún ataque y por mala suerte nos ataca una flota completa, podríamos perder parte de nuestro cargamento si somos derrotados. Es cierto que después aparece en el mapa un icono donde fuimos derrotados para que podamos ir si queremos por ese cargamento perdido. Pero a pesar de ir a ese lugar y tratar de recuperar nuestros objetos, nunca estaremos obteniendo todo lo que teníamos inicialmente. Otro punto fundamental es que no ignoremos a los barcos que hayan encallado o estén en la orilla destruidos. Ya que muchos de ellos tienen cofres con plata y demás tesoros que son bastante importantes, algunos incluso esconden mapas de tesoro o materiales de otras formas difíciles de conseguir. Por lo que durante nuestros viajes, detenernos un par de minutos para abrir estos barcos y ver que encontramos dentro, es una muy buena idea. Podríamos estar obteniendo muchos materiales que necesitamos de esta manera tan fácil. Ahora quiero hablarles del combate y de cómo usar correctamente las armas en Skull & Bones y sobre todo de entender los ángulos de estas armas. Ya que cuando estamos en combate y usamos la mira o el acercamiento, veremos cómo aparecen a los lados unas líneas punteadas. Estas líneas determinan el ángulo máximo en que podemos usar algún arma determinada. Si pasamos estas líneas, se empezará a usar automáticamente el arma siguiente. Es decir, por ejemplo, si estamos usando las armas delanteras y la mira sobrepasa las líneas de los lados, estaremos automáticamente empezando a usar las armas de vavor o de estribor. Esto es importante, ya que si hemos estado atentos a la build que estamos armando, recordaremos qué armas son más rápidas para recargar, qué armas tienen más alcance o qué armas hacen más daño, y así podremos ubicarnos de alguna manera para usar sobre todo el arma que nos beneficie más en ese momento y durante ese combate en particular. Otro punto que creo es muy importante y fácil de dejar de lado, es que cada vez que subimos de nivel a nuestro capitán, es decir, cada vez que subimos de nivel de infamia, habrá una recompensa que podemos recibir en nuestra casilla de correos en el hub principal. Esto es importantísimo, ya que muchas veces vamos a obtener materiales, plata y algún plano de arma o incluso de blindaje bastante avanzado por lo menos para el nivel en el que nos encontramos. Pero yo creo que lo más importante, es que acá como recompensa recibimos planos para herramientas muy importantes tanto para cosechar, por ejemplo, más y mejores recursos, o el catalejo de nivel 2, que nos permitirá hacer mucho más zoom y detectar barcos desde mucho más lejos. Ahora hablemos un poquito de los barcos y de cómo iremos adquiriendo mejores barcos, ya que a medida que avanzamos podremos ir desbloqueando diferentes tipos de estos, todos con un nivel base, pero además un tamaño determinado. ¿Y por qué es esto tan importante? Ya que en el juego todo se centra en nuestro barco, claro, pero además de cómo vamos armándolo y si queremos conseguir el mejor barco posible, será muy importante por ejemplo las armas. Pero las armas tienen barcos en las que podremos usarlas y otros en los que no. Sobre todo eso tendrá que ver con el nivel del barco y con su tamaño. Por lo que de nada nos sirve ir consiguiendo los mejores planos de las mejores armas, si no tenemos donde ponerlas. Por lo que siempre chequeemos que armas queremos usar, cuáles son sus requisitos, y por lo tanto así iremos por el barco que nos permita tener lo necesario para poder usar esas armas. Por ponerles un pequeño ejemplo, los lanzallamas solo podremos usarlos en barcos medianos o en barcos grandes. Por lo que tenemos que centrarnos en conseguir entonces el plano y material para algún barco de nivel 5 para arriba. Un barco de menor nivel, no importa lo impresionante que sea, es de tamaño pequeño, por lo que no podrá usar los lanzallamas. Entonces necesitamos estar muy atentos a esto. Ahora por último, pero no por eso menos importante, quiero hablarles de los mapas de tesoros. Ya que a lo largo de todo el juego, tanto por misiones, o por encontrarlos en algún barco que hayamos destruido, o saqueado, o también por eventos del mundo, vamos a tener en nuestro poder diferentes mapas de tesoro. Entonces una vez tenemos un mapa, les recomiendo sigan la pista. Y esto básicamente se tratará de encontrar en qué lugar en el que podemos desembarcar se encuentra el cofre. Entonces, es muy importante tratar de leer claramente el mapa. ¿Cuál es la ubicación en la que se supone está el tesoro? Pero más importante que ver el mapa y tratar de analizar el lugar, va a ser leer con detenimiento lo que cada mapa nos dice, ya que encuentro que muchas veces lograremos encontrar la ubicación más que por la figura del mapa, por lo que nos dice el mapa, ya que está claramente escrito el lugar, el nombre de la isla, etc. Y una vez lleguemos al lugar de desembarco, si estamos siguiendo el mapa como misión activa, nos avisará que hemos llegado al lugar correcto donde vamos a encontrar el cofre con el tesoro oculto. Bueno gente, estos han sido los consejos que creo son los más importantes para que puedan disfrutar del inicio de School and Bones sin ningún problema. Sé que muchos habrán tal vez jugado la beta, y de repente todo esto ya lo tienen claro. Sin embargo, creo que para los que empiecen desde cero, esto les va a servir enormemente y podrán avanzar mucho más rápido en esas primeras horas del juego. Si el video les gustó, por favor denle al pulgar arriba. También suscríbanse al canal y toquen la campanita. Así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.